Así que primero lo primero, chicos. A ver, continuación respecto a la biología celular. Un complemento. Bienvenidos, chicos, a su clase de biología, tal vez la más aburrida, pero espero que sea la más productiva. Aria 1, obligado, es su materia. No será su profe favorito, pero sí su materia favorita, obligado. Eso no quita, espero, de que hagamos una revisión, como quien dice, un repaso, un repasito. Y empalmamos con la segunda parte. Esta definición, espero que le sirva. Para pre, le sugiero que es más que suficiente, yo sé lo que le digo. Para pre. En la universidad van a ser distintos puntos de vista, y tal vez alguna variación respecto a la definición sobre la célula. Unidad morfológica, fisiológica, trófica, genética, patológica y evolutiva. Unidad. A la pequeña recién histórica, cuidaíto, no los vayan a agarrar. ¿A qué me refiero? Digamos, Roberto no inventa, no construye el microscopio. ¿Entiendes? Él modifica el microscopio, al igual que han habido otros también que pretendieron lo mismo, para visualizar mejor las muestras. Pero se sabe que es el papá de la citología. Si usted se complica un poco la vida, hay quienes discuten el término célula. Algunos dicen, él no hablaba de célula, él hablaba de celdas, sella. Algunos le atribuyen a estos dos fulanos, Matías Schleiden y Don Teodoro Schwan, a esos de término célula. Miren qué año es, ven casi 200 años después que Don Roberto Huck. Y Don Rodolfo Virchow, que apoya también la propuesta de la biogénesis. La biogénesis, toda célula proviene de otra preexistente. La biogénesis decía o dice que la vida proviene a partir de vida ya existente. ¿Se acuerdan? La abolición de la generación espontánea que proponían los griegos. Ustedes se la saben. La clasificación también es diversa. Si hablamos del tamaño, el criterio, 100 micras. ¿Saben qué cosa es una micra? Tiene su reglita, tiene su reglita, un milímetro. Ese milímetro lo divide en mil partes, en mil partes. Cada partecita es una micra. Se dice menos de 100 micras microscópicas y mayores de 100 serán macroscópicas. Ese sería el criterio. Se entiende que la mayoría son microscópicas. Ahora, según la forma, esto tampoco no olviden los que tienen forma definida. En una ocasión, en un examen antiguo, yo reviso exámenes, les sugiero también eso. Preguntaron sobre células de forma isodiamétrica. ¿Qué forma tienen las isodiamétricas? Son esféricas, pues. Me encantó el término. Me encantó el término. Es isodiamétrica. Acá también le digo, chicos, tendrán que alinearse. Desde que nos conocemos, yo le vengo sugiriendo eso de la etimología. A mí no me compete, le estoy diciendo. ¿Qué cosa es micro? ¿Qué cosa es macro? Pregunta. ¿Es término de biología? No. Eso es gramática. A mí me sorprende. A veces no sé cómo llegaron, ¿no? Cómo pasaron su primaria sin saber leer y escribir. Es increíble. Es chico que tienen dificultad cuando no manejan la etimología. Insisto. Eso a mí no me corresponde. ¿Qué cosa es macro? ¿Qué es micro? Por favor. Isodiamétrica. ¿Qué cosa es iso? Así que, chicos, a mí me compete tal vez hacerles hincapié respecto a algo que se utiliza en el campo. Por ejemplo, mío, en nuestro campo, mío, músculo. Así que, y si digo filiforme, tiene que ver con filamento. Filamento, filiforme. También fue pregunta, mejor ejemplo de células filiformes. Los espermatozoides son alegados. Proteiformes cambian de forma. Su mejor ejemplo, las amebas y quienes imitan a ellos los neutrópilos. Es iría, y también por su estructura o evolución. No todos son, o no todos tienen núcleo. Eso también a mí me llama la atención. En la práctica ponemos constantemente, carion es núcleo. Por ejemplo, el rojo, el glóbulo rojo es un acariocito. Usted debe deducir con la etimología. De eso se trata. Por favor, de los cinco reinos, uno nomás no tiene núcleo. El reino monera. ¿Quiere saber cómo es una procariota? Dijimos más de una vez, examina una bacteria. Examina usted una bacteria. Los demás somos, diríamos, somos porque estamos los animales, somos eucariotas. La nutrición, el término trofos, también trofos. Trofos es nutrición. Manejen eso, trofos. Trofos, un día hablaremos del trofos, esto y así. Trofos, manejen esas raíces, le digo. Después tenemos problemas y no me hacen caso. Bueno, y cuando hablamos de las partes, cuando dice aquí estructura celular, ojo, si mencionamos, hoy día tenemos que hablar del núcleo. Entonces, significa que estamos repasando, estudiando, revisando una célula eucariota. Si no, repito, estaríamos frente a una bacteria, eucariota. Distinguimos cuatro partes. Debe estar en su cabecita. Primero, dice aquí en romanos, número romanos. Uno, envoltura. Segundo, membrana celular. Hoy hablamos del citoplasma, hablamos del núcleo. Cuatro partes. Recuerden que la biología es una ciencia. Esta es cuestión didáctica, un estudio ordenado. Hasta aquí, por ejemplo, no hemos hablado nada de las mitocondrias, de los cloroplastos. Hay que hacer un estudio ordenado. ¿Entienden? Nos hemos dedicado a revisar esto, de la envoltura. Partiendo de una base, todos tienen membrana, todos tienen membrana. Así que espero que nadie esté confundiendo membrana con pared. Hay quienes, además de membrana, que tienen externamente envoltura. Externo, o sea, es una envoltura, se entiende. Ahí recién hablamos de pared celular. ¿Por qué? Porque no todos tienen pared. ¿Quién tiene pared? No es nuevo tampoco. Los vegetales, ¿no? Podemos incluir acá las algas, que el reino fungio, o micota, ahí están los honguitos, las bacterias. Tienen también pared celular protectora. Cuando decimos péptido glucano, la mureína es un ejemplo. Por eso aquí está el plural. Entonces, no confundan, repito. Y también un detallito, no olviden, cuando ven una célula en el examen, ¿cómo sabe usted si es vegetal o animal? Generalmente, cuando ponen esquemas aquí en el centro, uno se remite a lo que pueden preguntar. Estamos en la academia, siempre les digo. Aunque no lo creen, chicos, yo no pretendo hacer clases. Eso no está bien. Con eso de clases, a usted le ponen una posición pasiva. El profesor hace clases, se luce, evalúa. No, acá no. Es que el que tiene que preguntar más bien es usted. En el colegio el profe le exige a usted. En la academia usted exige al profesor. Usted exige al profesor. Es inverso, es al revés. Usted se está preparando. ¿Entiende? Usted, usted se va a defender solito. Nada gana usted si yo fuese una eminencia, la última palabra en biología. Entonces, por mi profe, ingreso. ¿Usted cree? No, señor, así no funciona. Usted tiene que ser, ¿ya? Chicos, la postura tiene que ser más activa o proactiva. Por eso siempre pregunte. Bueno, entonces, ¿qué decía? Cuando vean así un esquemita, ¿cómo distingue una vegetal? Detallitos, ¿no? La forma geométrica, vean así. Geométrica, lineal, así poligonal, si quiere. Y grandote, grandote. Preguntamos el otro día. Una vacuola, vacuola. Fue pregunta, amigos, ¿ya? Predomina en qué en la pared. La celulosa, la hemicelulosa. Es rígida la pared, pero no es impermeable. Tiene huequitos, tiene poros. Y no como se nutre la célula, por ejemplo. Recuerden, los animales no tenemos pared. Los protosterios tampoco tenemos glucocálix. Algo deben recorrer para su examen. El reconocimiento celular. Reconocimiento celular. Y tal vez sea la última vez que digo ya, porque ya no estamos en el análisis químico. Cuando escuchen gluco, gluco proteína, gluco lípido, gluco lápiz, gluco cálix, perdón. ¿Qué lápiz? Piensen en glúcidos. No piensen en glucosa. No se manden con glucosa. Ese es el error también que muchos cometen. Dicen, gluco, ah, glucosa. No, 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 cuidado. No, cuidado, cuidado. Gluco viene de glúcidos, viene de carbohidratos. Piensen en azúcar y sí, punto. ¿Ya? Deberían entender cuando decimos oligosacárritus. O sea, de colmo que usted no sepa eso. ¿Por qué? Porque hemos hecho ya carbohidratos. Ahora, la membrana. Diga membrana celular, membrana citoplasmática o simplemente plasmalema. La composición química no es nuevo. Eso lo aludimos cuando decimos lípido, cuando decimos proteínas también. Ahora, dentro de los modelos o teorías, hablamos todavía de propuestas. Aparentemente no hay un consenso total. ¿No? Bueno, todos los que tienen que ver con el estudio de la célula. O sea, ¿cómo es el modelo? Hay propuestas nuevas, inclusive. Pero, ya, digamos, dejando atrás, dejando ya de lado las propuestas antiguas, donde debemos rescatar nada más lo que propusieron alguna vez Gorter y Grendel. ¿Y por qué no a tal Overton? Porque él sabe, él descubre que hay una capa de lípidos. Pero él decía una sola capa. ¿Y por qué debería trascender más lo de Gorter y Grendel? Porque ellos hablan de doble capa. Y esos chicos se reconocen. Todos los modelos actuales, propuestas nuevas, también la doble capa. ¿Ya? Si a eso le añadimos proteínas, dos modelitos. Consejo de pata, la de Daniel y Dabson. ¿No? ¿Se acuerdan, chicos? También esto. Yo quiero despertar en usted también, ¿qué le digo? La creatividad. Que todos tenemos cerebro. Todos, todos tenemos cerebro. Hay que entrenar simplemente. ¿Ya? Todos podemos. Por eso, cuando hablo de mnemotecnia, parezco un presumido, ¿no? Para que ustedes sean picones, usted también puede. Si el profe puede, ¿por qué no usted? Si otros ingresan, ¿por qué no usted? ¿A qué me refiero? La D. Algo hay que observar. Fue pregunta. A veces creo que no me hacen caso. Tengo que poner en la práctica, ¿no? Tengo que poner tal fecha de vida. Hasta pongo si es simulacro, si o no, si es pese. Todo tengo que poner. Parece que no me creyeran. Entonces, ¿cómo hago para convencerlos? Algunos, no a todos. Trabaja en base a eso. Si quieres ingresar, bueno. Ahora, si quieres no resuelve, ¿a quién te obliga? No es obligatorio ingresar, o sí. Te van a poner un arcabuz, una pistola, ahí ingresa, pero si no quieres, no quieres. Así que, chicos, piensen en eso. Así que no sean muy pasivos. Que otros le pueden estar ganando. Cuidado. D, la letra D. Acá, recurrente la letra D. ¿Cómo es eso, profesor? La D. Mira, mira, bueno. D de Daniel y D de Dabson. D de emparedado. Con eso me acuerdo de Daniel y Dabson, el emparedado. Si usted se cree gringo o gringa, diga sándwich. Igualito tiene D. Pan con mantequilla. ¿Quién hace de pan? Proteínas. ¿Quién hace de mantequilla? O sea, la grasa, o sea, los lípidos. La bicapa. No olviden la bicapa. En cambio, el otro modelo será la de Singer y Nicholson, el mosaico fluido. Chicos, noten también el detalle en la membrana de células animales que vemos estas pelotitas. ¿Qué son estas pelotitas? Esto que están viendo, colesterol en células animales. No olviden. Fósforo, lípidos. También hemos querido hacer hincapié respecto a qué. Las células, hay células que se regeneran, que se renuevan. Eso quedará claro la próxima semana, pero no es nuevo. El tejido epitelial, por ejemplo, células que están reproduciendo constantemente. ¿Y qué tiene que ver con el comentario? Chicos, coma fósforo. Hemos hablado del ATP. Ahorita hablamos del transporte pasivo activo, ATP, adenosine trifosfato. ¿De qué te vale conocimiento si no comes fósforo? Mi célula necesita ATP, adenosine trifosfato. Come fósforo, pues. Y también para que tus células se renuevan. ¿Cómo así que erabas? A estas alturas deben ser picones. ¿Qué cosa tiene fósforito? Fuentes. El buen colesterol. ¿Dónde encuentras el omega? Hasta aquí quien se nutre mal es ignorante. Se llama ignorancia. Pero quién sabe. Ya está cometiendo estupideces, ¿sí o no? Usted no haga tal cosa. ¿Para qué te sirven los conocimientos? Una cosa es crecer y otra cosa es madurar. Si usted repite todo esto, considere que está creciendo. Pero si no es capaz de poner en práctica, no está madurando. No es lo mismo. Recuerden que aprender. Si usted repite todo esto tal cual, diríamos que usted está aprendiendo. No, no, señor. Si usted repite un problema que hace el profesor, usted repite. Eso no es aprender. Eso es memoria. Eso no es aprender. Aprender es cambio de conducta. Aprender es cambio de conducta. Cambio de conducta. Si hasta aquí usted no podía resolver distintos problemas y con su esfuerzo, con la atención, con lo que le recomienda el profesor, usted ahora es capaz de hacer lo que antes no podía, considere que está aprendiendo. Es un cambio de conducta. Piense, listo. Esto del transporte pasivo y activo, chicos, no olviden. Esto también, de mayor a menor concentración. Transporte pasivo a favor del agradiente de concentraciones. Si es, digamos, al revés, ¿no? Será, pues, transporte activo, ¿ya? Término, osmosis, difusión de agua. Estas cositas ya deben tener en cuenta. Recuerden que estamos haciendo también anatomía. La anatomía es más que un complemento para lo que hacemos aquí en biología. Bien, cuidadito. La difusión facilitada. ¿Cuántas veces han preguntado? ¿Cómo ingresa la célula al interior, no? ¿Cómo ingresa? Difusión facilitada. La glucosa. ¿Cuántas veces han preguntado aquí? En una ocasión le pusieron monosacáridos. Diálisis. Lo que veremos en anatomía. Diálisis. La hemodiálisis. Filtración. Filtración. Recuerden que el primer paso en la formación de orina, ¿qué es? La filtración. Eso es diálisis. El activo es al revés. Su mejor ejemplo, la bomba de sodio y potasio. ¿Ven? Como en contra del agradiente. Si afuera hay más sodio. Vean acá estos cuadraditos. Estos cuadraditos de los anaranjaditos. Recuerden que el cation más abundante y más importante, extracelular, extra. O sea, afuera, es el sodio. ¿Ven? Y el potasio es al revés. Pero en este mecanismo va a ser al revés. Si usted recuerda esta flecha, ¿ves? Como la ve usted rosadito, violetita, como la vea. Sale a... Miren, más bien va a salir el sodio. Más bien va a entrar el potasio. En contra del agradiente. O sea, de menor a mayor concentración. La intención. No olviden. El sodio retene agua. El sodio retene agua. No solamente para su examen, sino para su vida personal. No exagere con el consumo de sal. No exagere con el consumo de sal. Extiendan eso en su casa, oiga. Bájele la sal. Tienen en su compendio el sodio. También tiene que ver con la conducción del impulso nervioso. Esa mamarra negón no hay. Bájele la sal. El día que se casen, también. Bájele la... Ese niño, ¿qué? ¿Cómo fría? Bájele la sal. Recuerden, cuando usted suda, transpira, qué cosa elimina. Sales. ¿Qué le dice su cuerpo humano? Háganle caso. Transporte en masa. Esto de la phagocitosis, como traga. Este es el mecanismo de cómo ingresa, por ejemplo, el coronavirus. Endocitosis lo hemos explicado. Así, haciendo vesículas. Cuando escuchen vesícula, vesícula, piensen en algo que tiene membrana y adentro hay alguito. Siempre vesícula. Por ejemplo, las ronchitas. No se arampeaban viruela, varicela. Antes hablábamos de pápula, mácula, vesícula. Pápula, pápula es papita. Imagínese una ronchita. Si es rojito nomás, está planito, planito, es mácula. Mácula, planito, planito. Ronchitas, planito nomás. Si está hinchadito, pápula, pápula, pápula. Está hinchadito. La ronchita. Pero si se revienta, se le agüita tipo varicela, eso es vesícula, vesícula. Mácula, pápula, vesícula. Entonces, la vesícula, algo ahí adentro. En este caso, ¿qué cosa puede haber? Por ejemplo, comidita. Hoy hablamos de lisosomas, que son vesículas que al interior tienen entimas. O sea, son membranas que al interior tienen enzimas. Entonces, piensen, una vesícula adentro hay algo. Esto vamos a recordar hoy día. Fagocitosis. Estas pelotas verdecitas fungen de qué, de algún alimento. Depende, profesor. ¿De qué depende? Si es sólido, fagocitosis. Si es líquido, pinocitosis. Ven, acá ingresa. Esto quiero que se acuerden para esta clase. Hablamos, pueden decir así, vesícula o también vacula. Cualquiera vale, vesícula o vacula. También cualquiera vale, alimenticia o endocítica. Pueden decir, vesícula o vacula alimenticia. Tiene vesícula alimenticia, vacula alimenticia. Vale. También puede decir vesícula endocítica. Vale. Vacula endocítica. Vale. O si no, fagosoma, tanta vaina. Fagosoma. ¿Por qué? ¿Quién se encarga de la digestión celular? El lisosoma. Recuerden este esquema. Si el lisosoma supiera hablar, ¿qué diría? Pásame esa vesícula, yo mismo soy. ¿Por qué hablaría así el lisosoma? Porque se encarga de la digestión. Si sale, será exocitosis. Si con el área uno no olviden, y todos los delitras también. Enriquezca su vocabulario. ¿Qué cosa es hemesis? Vomitar. Hemesis es vómito. ¿Bien? Se entiende que lo que descarta es de eso, de descarte, de desecho. Está defecando, dicen, o tal vez está vomitando. Hemesitosis. Hemesitosis. Esto es la presión mesmótica. En el hospital, por ejemplo, cuando se aplica suero, el suero es agua destilada con glucosa o bien agua destilada con cloruro de sorio, o sea, sal. Sea glucosa o sea sal, no se puede alterar la concentración de glucosa. O sal, ¿ven? En ese suerito no se puede alterar la concentración del plasma sanguíneo. Es peligroso. Si hay mucha sal afuera del glóbulo rojo, ¿qué va a pasar? Si afuera hay más, si usted fuese un glóbulo rojo, afuera hay más sal. Va a salir su hábito. Usted va a tratar de líquido, porque la sal y los solutos absorben agua. Al revés. Si afuera hay menos, usted tiene más concentración de solutos o sales, usted va a incorporar agua. Recuerden que la sal y los solutos chupan agua. Si no entiendes con esto, ya, caso clínico. Entonces, tiene que haber un medio y así fisiológico. ¿Ven? Como esto que hemos sugerido, ¿ven? Ni medio hipertónico, bien, se arruga, ¿no? Se desidrata, ni hipotónico se va a hinchar. Se hincha la pelota. Digo, en este caso, los glóbulos rojos. Para que no pase nada, hizo. ¿Qué cosas hizo? Hizo una vez. Igual, bueno, ni mucho ni poco. Siempre hemos aburrido con eso de equilibrio. Por eso también hablamos de suero fisiológico. Es un medio fisiológico, ¿ven? ¿Por qué las plantas no padecen de eso? Porque tienen pared. ¿Y qué con eso? No revienta, pero no. La pared aguanta, es rígida, ya dijimos. Acuérdense, amigos, que cuando hablamos de plasmólisis, que usted examen, el medio es hipertónico. Tiene que ser hipertónico. ¿Qué está? Hipertónico. Este de acá. Esto es plasmólisis. Esto es plasmólisis. ¿Me entienden? Y si entienden la bonita, lo más se pone durito. Turgencia. Turgente es durito. ¿Listo? Hemos repasado. Vamos con el tercer tema, entonces. La tercera parte. Citoplasma. Todos tienen citoplasma. Todos tienen citoplasma. ¿Vean? Quizás se hubiera preguntado. Algunos se sientan despertando, creo. Espero que no. Entonces, ¿qué es lo que tienen todas células? Membrana, ribosomas mínimos. Todos sabemos eso. Con esta burro desde que nos conocemos, desde el introductorio, le vengo a decir eso. Pero también todos tienen citoplasma. No se puede concebir una célula sin citoplasma. ¿Ven? Este es el esquemita. Este es el esquemita. ¿Ya? Es cuestión didáctica, académica. Para un estudio mejor. ¿Ya? Así. Tiene que haber un orden, ¿no? Un método. ¿Ya? A ver. Sugiero que partamos de este cuadrito. Esto lo tengo que hacer en la pizarra. Pero aquí hay ventajas, chicos, y desventajas. Como en la vida, ¿no? No nos quejemos. Estamos en esta condición. Entonces, hay que adaptarse. La ventaja de que acá tengo ya lo que tendría que hacer en la pizarra, ¿sí? ¿No? Y acá la tenemos. ¿Ya? Y también en su compañía. A ver. El cuadro diferencial. Vamos a poner a disposición a dos representantes de los seres vivos, de los más importantes. Eucariotas y prokaryotas. Vean acá, dice, ven. Prokaryotas. Estás pensando en una bacteria, ¿verdad? Ojalá que sí. Atención, ¿no? Eucariotas. A dos dignísimos representantes también. Vegetales y animales. ¿Ven? Porque suelen hacer preguntas, habrán visto, ¿ya? Diferencias o similitudes entre bacterias y animales. Por ejemplo, ¿en qué se parece una bacteria a una célula humana? ¿En qué se parece una bacteria a una célula humana? ¿A quién se le ocurre comparar una bacteria con una célula humana? A mí. A mí. Y también a los que suelen hacer preguntas. ¿Ven? Entonces, ¿la base cuál es? Todos tienen membrana, todos tienen ribosomas. Hoy repetimos por última vez eso ya. Ya la próxima hacemos histología, chicos. Como pasa el tiempo, histología, luego metabolismo y vamos terminando con genética. Así es. Un día empezamos y un día terminamos. Así es el tiempo. Vivan un día a la vez. Este día no se va a repetir. Bueno. Vamos, amigos. Hagamos una revisión. Le anticipo. Le anticipo. No es necesario aprenderse de memoria este cuadro. Hay cosas que la podemos y debemos deducir. Deducción lógica. Y lo vamos a demostrar. ¿Vale? Y en este recuento de la segunda parte, en este repaso, quedará más claro lo que hasta aquí nos estábamos olvidando. Nadie va a decir, bueno, que primera vez en su vida histórica un 8 de julio me acordó, me dijeron que existe la célula. No. Por favor. Ya, vamos. Miren, acá piensen en bacterias. ¿Dónde está el punterito? Bacterias. Y aquí pensemos en vegetales y animales. Ya. Hay cosas que sabemos en otras palabras. Por ejemplo, pared, dice acá. Ven. Pared celular. Bacterias sí, vegetales sí, animales no. Se lo acabamos de repasar inclusive. Ven. ¿Quiénes tienen pared? Los vegetales, las bacterias, incluyendo los hongos. Los animales que tenemos, glucocálix. Dígame si no la sabía. Dígame si no la sabía. Acá dice membrana y evasoribosomas. Ya estoy aburriendo, ¿no? Pienso yo que cuando uno repite, repite, aburre. Pero hay gente que ni con repetición no hay caso clínico. ¿Ven? Tienen que procesar, pues tienen que procesar, ¿ya? Entonces todos tienen membrana, todos tienen evasoribosomas. Listo. Ya. Acá. Vean este detalle, ¿eh? En prokaryotes dicen, no, 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 ¿me entienden? No que, atención, hasta en la práctica está, y es de examen, ¿qué cosa? Las bacterias no tienen sistema de endomembranas. Si usted observa, estas estructuras, exceptando uno por ahí, no tiene membrana. Todo lo demás están formados por membranas, esta. Y le digo, nada de eso tiene la bacteria, no tiene sistema de endomembranas. O sea, no tiene retículo, ni liso, ni rugoso. No tiene nada. O sea, o sea, solamente la membrana celular. Nada más. Al interior hay estructuras formadas por membranas, mitocondias, por ejemplo. El aparato de Golgi, por ejemplo. Nada de eso tiene la bacteria. A ver, voy a preguntar. En vez de mitocondria, porque la bacteria es un ser vivo. Y usted sabe que la mitocondria genera energía. Pregunta, si la bacteria no tiene mitocondria, ¿quién se encarga de generar energía, producir ATP? Abra su micro y conteste, por favor. Oye, chicos, ¿están ahí o no? Atención, atención. Sí, profesor. ¿Quién se encarga de producir ATP en las bacterias? ¿Ven cómo me hacen quedar malo y así no es, ah? Me hacen quedar mala. Oye, si no ingresan, no me conocen, ¿no? ¿Los dioxisomas? No, pero oxisomas no tiene la bacteria. En vez de mitocondrias, ¿qué tiene la bacteria? A las una, a las dos. ¿Ribosomas? Diga. Repite. ¿Ribosomas? No, pero termina en soma. ¿Lioxisomas? No, ya estás inventando, estás inventando. Es un neologismo el suyo, a no ser, usted fue la descubridora, no la conocía franco, puede ser, ¿no? Ya comienza con M, comienza con meso, termina con soma. Meso, soma. Meso, soma, meso, soma. Esto, chicos. Pues, ¿cómo será cuando se casen, oiga? ¿Estamos hablando de sexualidad? Si usted hace roche en la noche de bodas, a mí no me conoce, yo le estoy atuando pautas, señor. Pre, hasta pre matrimonial, no pre académica, pre universitaria. Y si no, no se case. ¿Ya? Hay gente que mete la pata cuando debe meter otra cosa. Amigos, no se olviden, hemos hecho hincapié respecto a esto. Y de paso, están haciendo que ver mal a su propia ecología, porque ustedes hacen reino monera. Por favor, las bacterias tienen mesosomas, fue pregunta, hemos hecho eso, amigos. ¿Por qué? Porque a veces, yo no me extiendo en tantos detalles, por eso no hago clases. Hago clases en una descripción, me luzco yo. ¿De qué sirve? Hagamos hincapié en lo que le puede servir. Usted se está preparando para ganar. Algunos están pensando, no, no, clases, no, yo les digo, yo no sé qué opina mi hijo, yo opino de esta manera. No hagamos clases, no piensen así. Entonces, profesor, prepárate. En este caso, ¿qué sabes de célula? En este caso, ponte a prueba, tienes tu práctica. Resuelve esa práctica. ¿Entiendes? Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que repasar, repárate. Tienes que estudiar, estudia. Tienes que hacerle, atender lo que dice tu propio aburrido. Haz lo que tengas que hacer. Tu objetivo, ¿qué cosa es? Contesta, pregunta. Si hablamos de clases, el chico nomás se escucha y... ¿Sí o no? Tiene que ser una postura diferente, chicos. Ah, le estoy diciendo, miren en qué semana estamos ya. Bueno, yo tengo que seguir. Entonces, la bacteria no tiene retículo... ...ni rugoso, ni liso. Pregunta, sáquense el clavo tan corroche. ¿Qué tiene el retículo rugoso que no tenga liso? Vamos. Estos chicos, se me encantan. ¿Qué hace clases entonces? Y eso aburre. ¿Ribosa más profe? Claro, pues. Por lo tanto, ¿qué sintetiza el rugoso? Proteína. El liso. L de liso. Vayan pensando en lípidos. El aparato de gol. Nada de eso tiene la bacteria de gol. Ya. Vamos con bacola. He insistido que los vegetales tienen una bacolaza. Los animales también podemos tener bacola, pero ¿quién la tiene más desarrollado? ¿Quién es? La célula vegetal. Esto de los lisosomas. En genérico, las plantas no tienen, pero hay plantitas que sí tienen plantas inferiores, pueden tener lisosomas. ¿Ya? Lisosomas se ve sobre todo en células animales. Ya veremos que los lisosomas tienen que ver con la digestión celular. Peroxisomas. Viene de peroxidasa. Viene de... Eso está en la primera pregunta. Si mal no recuerdo, la guía actual. Y es de examen de San Marcos. Habrán visto. ¿Cómo no quisiera que hubieran resuelto anoche esa practiquita? Chicos, a usted no le interesa, le cae. Le llega a donde usted quiera. Si otros hacen eso, no. A usted no le importa. ¿Entiende? La preparación es individual. Hay sonzonazos en la calle, ¿no? Si él tampoco utiliza mascarilla. Que se briegue, pues, ¿sí o no? Si no utiliza, esa gente no utiliza protector facial. ¿Y por qué? Yo, tarado, cuídate tú. ¿Entiendes? Pues si ese chico no hace la tarea. Que no haga, tú. Amigos, ya estoy empezando jalando las orejas. Así, así, no es. Peroxisoma. Hablamos de peroxido de hidrógeno. ¿Entiendes? La primera preguntita. La célula produce agua oxigenada. Montón de agua oxigenada. En serio. Peroxido de hidrógeno. Agua oxigenada. ¿Entiendes? Esta célula produce un montón de agua oxigenada. Es uno de los catabolitos. Restos metabólicos. Produce desechos. Sustancias tóxicas. Dentro de ella, repito, agua oxigenada. Y la agua oxigenada, chicos, es un veneno. ¿Qué es toxina? ¿Qué es toxina? Pregunta. Si es un veneno. ¿Por qué creen que tenemos ese peroxido de hidrógeno? O sea, oxigenada en el botiquín. Es un veneno, señor. Es tóxico. ¿A quién pretendemos matar? ¿A los que no saben votar en las elecciones? Por favor, entonces piensen. Ojo. Queremos matar a gérmenes oportunitas que pueden infectar una herida. Aprendan este término. Sepsis. Sepsis es infección. Sepsis es infección. ¿Qué entiende usted por una asepia? Por ejemplo, cuando tratamos una herida. ¿Ven? Utilizamos medida de asepsia. Limpieza pura. ¿Qué lavado de la herida? No le quiero hablar de la herida. Pero quiero que piensen en sepsis. ¿Qué es septicemia? ¿Dónde está el germen? En la sangre. Una cepicemia implica una infección generalizada. ¿Qué es un shock séptico? Y así. Sepsis. Manejen eso. Entonces, ¿qué es un antiséptico? Contra de la infección. Entonces, ¿qué cosa es el alcohol, el yodo, el mercurio, el merteolat, el sablón, la oxigenada? ¿Qué es? Antiséptico, pues. Entonces, en el manejo de una herida utilizamos antiséptico, ¿verdad? Dentro de ellos podemos utilizar el aoxigenada. ¿A quién pretendemos? Ojalá matar, destruir. A las bacterias, ¿sí o no? Es un antiséptico. Por lo tanto, ese aoxigenada es tóxico. Es tóxico. Y usted dice, entonces, ¿por qué no nos matamos, profesor? Ajá. Si usted leyera, fue pregunta de examen, amigos. Los peroxisomas producen una enzima llamada peroxidasa. Peroxidasa. La peroxidasa, ¿degrada a quién? Al peróxido de hidrógeno. ¿Qué es eso? Aoxigenada, que es tóxica. Le digo más, ya. Todos vamos a morir. Todos vamos a envejecer. ¿Qué creen? Con la edad, la célula envejece, cumple su ciclo. No nos vamos a morir. ¿Entienden? Ya las mitocondrias ya no producen como antes. Todo declina, pues. ¿Ya? Y esos peroxisomas ya no van a producir tanta peroxidasa. Llamada también catalasa. Por lo tanto, se eleva la concentración de aoxigenada. ¿Qué pasa si usted se echa aoxigenada su pelito? Se aclara, ¿verdad? Así vienen las canas, pues. Y así vienen las canas. Envejeces. Produces bastante aoxigenada. Ya tu peroxisoma ya no da tanto. Ya no produce tanto como antes. ¿Y te gana qué cosa? Te oxidas, pues. Envejecemos. Vamos a morir. Pues no nos oxidamos. Por eso envejecemos. Las personas ganan y hasta tu perito se pone canoso. Por eso, señor. Por eso ve usted los peroxisomas. Con su catalasa. Glioxisomas, que también tienen enzimas. Si se dan cuenta, acá dicen vegetales. Miren. ¿Por qué le digo coma machica? Incluyan, por ejemplo, ajonjolí. Porque las semillas tienen grasa. Piense en la linaza. Incluyan eso en su machica. Grasita. Ojo. Las semillas tienen un montón de grasa. Ya. Usted sabe que la semilla tiene que germinar, ¿verdad? En algún momento tiene que germinar. ¿Y qué necesita? Gasolina. Digo energía. Digo glucosa. ¿Ok? Pero estamos viendo que tiene más grasa en la semilla. Habrá que convertir, transformar esa grasita en azúcar. En glucosita. ¿Para qué? Para que tenga energía, dicha célula. Digo, dicha semilla y pueda germinar. ¿Están entendiendo? ¿Y qué con eso? Ajá. En las semillas hay abundante, ¿qué? Glioxisomas. Que tienen enzimas. Que convierten dicha grasa en carbohidratos. Por eso, vea usted, está presente en vegetales. No más. Piense. Ya no digo nada de las mitocondrias, ¿ven? Los vegetales no tienen, digo, perdón. Acá. Las bacterias no tienen mitocondrias, ¿ven? Acá hablamos de las mitocondrias. No tienen eso de los eucariotas. Acá. Plastos. Hablamos de cloroplatos. Otra cosita. Hemos insistido. Cloro, cloro, cloro. Cloro es verde. ¿Qué cosa es cromo? Color. ¿Han visto la pregunta de San Marcos? Las primeras de esta práctica. ¿Han visto? Déjame de admisión, señor. A mí no me pido otra cosa. Si le cuento chistes tontos, ese es un bono aparte, gratis, por si acaso. Pero trabajemos en base a lo que viene. Les han preguntado, han visto. Que no todo es cloro. No todo es verde. Que la plantita tiene otros colores. Han visto de las florcitas y así. Hemos incidido con eso de cloro. Es el caroteno anaranjado, ¿no? Xanto. Xanto es amarillo. Xantófila. Xanto es amarillo. Hay casos en que se altera la visión. Por ejemplo, cuando hay hipertensión, hipertensión, la mayoría de nosotros vamos a padecer de hipertensión con la edad. Y van a ver, ¿no? Que hay un signo, síntoma que ya uno mismo alude que ya está, ya está, ya, digamos, ve la inminencia, digamos, ¿no? De ese cuadro de hipertensión. De ese inminente le anuncia, dice el abuelo. Ya me da vérticos, ¿no? Mi presión, mi presión. Me da amarillo. Reposa, abuelito, reposa, ¿no? Descansa, reposa. Es la primera tensión. Pero algunos dicen, me zumba el oído. Otros dicen, veo borroso, veo borroso, doctor. Hipertensión. ¿Ven? Ahora, algo así, no digo que en la hipertensión, ¿no? Algo así pasa cuando hay una distorsión de la percepción. Doctor, no sé qué pasa. Veo todo amarillo, doctor. Veo amarillo, amarillo, doctor. No sé qué me pasa. Eso se llama xantopsia, opsia visión. Xanto es amarillo. Ya. Ahora, y también rojito, licopeno. Entonces, piensen en cromoplastos, cromo. Entonces, esos plastos, esos colores, intervienen en la fotosíntesis. Y el más importante es la clorofila, el verde. Fotosíntesis. Pero hay plastos que sirven para guardar también, o sea, almacenar. Una cosa, cloro, cromoplastos, que tiene color para sintetizar. Y otra cosa, el leuco, plasto. Leuco, ¿qué cosa? Es blanco. Si la célula sintetiza esa glucosa, esa glucosa lo guarda. Sintetiza, no en forma de amidón. El leuco, leuco, ¿qué es? Ya es de almacén de reserva. En otras palabras, cuando piensen en plastos o plastidia, eso también. Pero, ¿qué es plastidio? Es la misma vaina, plastos o plastidia. Ven, servirán para sintetizar, otros para almacenar nutrientes. Si piensan así, ve usted el cuadrito. ¿Quiénes nomás hacen eso? Las plantas. Pues mira, acá hay plastos, vegetales nomás. Ven, los animales no hacemos fotosíntesis, ¿no? Acá, les anticipo, centro soma. El centro soma dirige la división celular. Está formado por un par de centríolos. Par de centríolos. Ya veremos el uso cromático y eso. Entonces, la bacteria, mire usted acá, la bacteria no hace mitosis, concentre. La bacteria no hace mitosis, no hace mitosis la bacteria. Entonces, no necesita centro soma. No necesita centro soma. La bacteria. ¿Qué hace? Ya veremos reproducción. Por ejemplo, se parte en dos, ¿no? ¿Se acuerdan? Se parte en dos. Se parte, no se divide. Se parte. Ya veremos reproducción. Entonces, ¿qué le digo? Centro soma solamente es de los animales. Me atrevo a preguntar. ¿Quién forma el uso cromático en animales es el centro soma? ¿Quién tira biología? Área uno. En vegetales, ¿quién forma el uso cromático? En vegetales, ¿quién se encarga de la formación del uso cromático? Dirige la división celular. Esto, chico. Célula, amigos, ¿sabes? El casquete polar, pues tenemos que avanzar. Casquete polar, casquete polar. Hacen la misma manera, la misma. ¿Ya? Yo quisiera que algunos tengan que tomar un apunte. Es que cosas tienen que revisar de paso. Se olvida también, pues no te tienen otras materias. Entonces, pucha, me había olvidado eso del casquete. Repasarás, ¿no? Estás anotando, te vas a alinear. Mire que el profe está repasando. Ya, así tienen que pensar. Ya eso es individual. ¿No? Otros saben, otros no. Entonces, cada uno ve. Dije, yo me estoy olvidando, ¿no? Sí escuché o me olvidé o me entendí. Voy a investigar un poco. Prepárese. Nadie te ha dicho, ¿no? Que te preparen en la academia, ¿no? Prepárate. Prepárate tú en la academia. Bueno. Y, bueno, membrana nuclear. Mejor no digo nada, ¿no? ¿Por qué? La bacteria no tiene ni núcleo. Menos va a tener membrana nuclear. Pues, señor. Ese de eucariota se acaba de decir. Sí, sí. Amigos, yo pienso que aquí habría acabado la clase. Ya. ¿Por qué es repasar células? ¿Ya? Bien. Entonces, más que más. Chicos. Entonces, regreso aquí a la tercera parte con esa previa, ¿ya? Vamos con el citoplasma al toque calentito. Habíamos dicho que la anatomía y la biología es una ciencia. Tiene que haber un método, un estudio ordenado. Por partes, como quien dice. Cuestión académica. Hablemos de citoplasma. Este es un esquemita. Miren, la matriz. Como quien dice, ¿cómo está hecho ese citoplasma? Dos componentes. Coloide y citoesqueleto. ¿Cómo es eso que tiene esqueleto la célula? Ya veremos. Coloide. Hemos hecho cuántas semanas el repaso de la composición química de la materia viva. Esos compuestos se asocian, hacen una solución, una mezcla. Se juntan. Y la consistencia no es ni sólida ni líquida. Es un coloide. ¿Cómo es coloide? Como gelatina. Ni sólido ni líquido. Es un plasma. Plasma es como un coloide. Plasma. ¿Entiende? Cuando Roberto Huck descubre la célula, estaba descubriendo lo que siempre ha existido. ¿Sí o no? La célula siempre ha existido. Una palabrita que nos puede servir. Protoplasma. Protoplasma. Protoplasma es materia viva. Como si dijéramos que el tal Roberto Huck que hace corta, ¿no? El corcho en materia viva y lo vea aquí al microscopio. Y en cuenta huequitos, celdas, con el tiempo célula. O sea, delimita a ese protoplasma. Entonces, ¿qué cosa es plasma? Juguito, un coloide. Hay dos Robertos que delimitan eso. El Roberto Huck delimita y vemos la celulita, ¿no? Ya, ¿me entiende? La celda, célula. Pero hay otro patita Roberto, Roberto Brown. Lo de Huck fue 1665, Brown 1831, casi 200 años después. Delimita un masa dentro del citoplasma, lo delimita. Es el que descubre el núcleo, pero es Brown. O sea, o sea, si tienes el núcleo, su juguito, ¿cómo le llamamos? Carioplasma, carioplasma, como quien dice, jugo del núcleo. Y de la célula, citoplasma. Ahí está. Pero todo era plasma. Aquí dice, ven, coloide, soluciona una cosa. Y las micelas, ¿qué son las micelas? Los compuestos químicos que hemos repasado. Entiéndase, proteínas, carbohidratos, etc, etc. Ya, coloide. Veremos cómo es el del citoesqueleto. Piensen en microtúbulos, sin filamentos, ya, microfilamentos y así. Vamos con, entonces, con el coloide. Diga usted, acá dice, ya lo plasma. Entonces, ¿tienen idea? Ojalá que sí. Si es una solución, tiene que haber un solvente. ¿Quién será el agua? El solvente universal. Diga usted, fase dispersante, dice acá. Y los solutos, la fase dispersa, las micelas. Ya saben los compuestos químicos que hemos repasado. ¿Ok? Entonces, hablamos de materia viva. Estos compuestos no están de adorno. Tienen funciones que también ya hemos repasado, hemos estudiado. Hablemos de una palabra clave, metabolismo. Reacciones químicas constantes. Es un ser vivo. ¿Ya? Tanto así, que a veces, ese coloide, a veces, está más aguachento. A veces, más espesito. Cuando está más aguachento, diga usted, citosol. Si está más espesito, citogel. ¿Ven? Dos formas de agregación. Este término de agregación, en química se utiliza bastante. En biología, en bioquímica también. Por ejemplo, las proteínas tienden a agregarse. ¿Qué significa? A juntarse. A asociarse. ¿Ya? Ahora. Estos dos. Solutos y solvente. Se juntan, se asocian, se agregan. Dice dos formas. A veces aguachento, a veces más espesito. Cuando está más espesito, ¿cómo se dice acá? Citogel, citogel, plasmagel. Podemos decir en fase gel. No diga más espeso. Diga así, ven. Más denso. Más viscoso. Más denso. ¿Ya? Más espesito. A veces está más aguachento. Diga usted, más diluido. Más diluido. Diga usted, plasma sol o bien citosol. Entonces, 15. A veces está en gel, a veces en sol. Ok. Intercambio de fase. De gel a sol, de sol a gel. Constantemente. Eso es una propiedad, lea usted. ¿Cómo se llama cuando hace, miren acá, estas pelotitas. ¿Ven? Que no entienden con pelotitas. Ya, miren. Ni en kinder explican con bolita, creo ya. Miren acá usted. Ustedes miren acá. De gel a sol, de sol a gel. ¿Qué es eso? Una propiedad. Se llama tixotropía. Tixotropía. ¿Ven? Interconversión. Intercambio de fase. De gel a sol, de sol a gel. A veces más espesito, a veces más abochento. Están entendiendo. Eso explica. Dos puntos aparte. ¿Qué cosa? La ciclosis. Chicos, cuánto anhelo de que en verdad, no sé si entienden, ¿no? Bueno, cada uno es a las finales, ¿no? Y también la oportunidad, la ocasión, hay limitaciones, posibilidades. Yo quisiera que vayan a una verdadera universidad. En serio. Hay universidades que no merecen tal, ¿no? Ay, no digo nada, pero que sea en última instancia, digo, ¿no? Más son entes de lucro, ¿no? Cada rato se escucha quejándose que la atención, todo bien plata, nomás. Presumen de tener equipación, reconocimiento por entidades que ellos mismos están reconocidos. Entre ellos se reconocen. Es un chiste tonto. Porque a mí me cuentan, chicos. Me cuentan, yo me encuentro. Profesor, no aprendo nada, profesor. Mis amigos más quieren cuerviar, tomar. Ojalá que este caso sea diferente. ¿Y todo lo que? Multimedios. ¿Y todo el laboratorio? Nada. ¿Saben por qué? Porque cuando ingresen a Área 1, tienen que hacer biología de verdad. Su teoría, su práctica y sus seminarios mínimos. Tienen que ir al laboratorio. Tienen que saber hacer muestras, ver al microscopio. Pintar, tener y ver las estructuras. Que hasta aquí lo vimos en multimedia, en diapositivas, en el texto. Se tiene que ver. Ciclosis, por ejemplo. Ahorita le muestro más o menos, ¿ya? Y también la diapédesis. La diapédesis, cuando estudiamos glóbulos blancos, que dijimos, el glóbulo blanco se sale del vaso sanguíneo. ¿Se acuerdan? Cuando hay una alergia. Hemos hablado de eso también, ya chicos. De apédesis. A esto me refiero. Esta es la ciclosis, mírenme. Esta es la ciclosis. Esto se puede ver. Yo hacía con mis alumnos, los alumnos de la misma. Está en el instituto. Entonces yo te enseña, ¿no? Yo soy el propio auxiliar en la universidad y también el profesor del instituto. Uy, la chica de enfermería. Lo que hacíamos. Nos conseguíamos una alguita. Es como una plantita, algo que se llama elodea. Un pedacito. Unas láminas por tu objeto, una gotita de agua. Todo el mundo, ¿no? Tiene su muestrita ahí. Una gotita de agua, su cubreobjeto, al microscopio. Se van a sentir como joco. Es verdad, como un ladrillado. Así ven. Acá, miren, miren acá. Así ven. Parecen ladrillos. Así se ven. Bastante montón. Y estas pelotitas, ¿qué cosas son? Los cloroplastos. Verdecito. Se mueve. Miren, dígame si no se mueve. Se mueve. Se mueve. Y encima le decía una gotita. De agua. ¿Por qué? Porque este citoplasma está en constante, digamos, intercambio de paz. Deja la solajel. Permite y explica cómo se mueven estos cloroplastos en vegetales. Pues yo quisiera que la vean. Y de paso vean cómo es eso de la pared. Van a pintar y teñir para que te tengan la membrana y así. Así se aprende. ¿Ya? Si no te vas a contentar viendo este. Este es un GIF. ¿Me estás viendo? Sí. ¿Tienes idea? Sí. Pero no hay cómo tomar muestras. ¿Ya? Bueno. Yo no digo nada. Este de acá, ¿qué cosas son? Alucinan estos glóbulos blancos. Y la pregunta. Miren este acá, ¿ve? Este de acá es una ilustración. Dibujito. Tipo dibujito animado, ¿no? Acá está. Este de acá, ¿qué cosa es? Este verde. Es un glóbulo blanco. Miren cómo se está saliendo, ¿ve? Miren, ¿qué cosa están viajando acá? Este es un vaso sanguíneo. Están los rojos. Aquí es la plaqueta. Este de acá es un neutrófilo. Miren cómo se sale. A veces quiere salir. Se va a salir. Atraviesa la pared del vaso sanguíneo. Diapé de cis. Y usted dice, ¿por qué, profesor? Ah, recuerden que el neutrófilo cambia de forma. Es proteiforme. ¿Y por qué cambia de forma? Ahora la saben. Por la tixotropía. Tiene. Su citoplast permite, ¿no? Que cambie de forma. Incluso se sale por el huequito, ¿no? Digo, por el porito del vaso sanguíneo. Y se sale. Diapé de cis. Listo. Dos. Ojo. Esa tixotropía. Explica. Uno. Eso de la ciclosis. Y también explica la diapé de cis. Otra propiedad. Movimiento browniano. Viene de Brown. ¿Qué es eso? Movimiento de miséritas. Punto. Recuerden, chicos, que es materia viva. No está quieto, no está ahí, así, ¿no? Quietos ahí, proteínas, por ahí. Oiga, por ahí a todos los carbohidratos. No. Es metabolismo, es materia viva. Tres. El efecto Tyndall. El fenómeno Tyndall. No sé si pueden ver acá. Dice, ven, la luz hace que las partículas se dispersen. En química un día van a explicar cómo hay sustratos que desvían la luz a la derecha, a la izquierda. También viene el evógeno, el estrógeno. ¿A qué se debe? Hay sustratos que reaccionan de una manera muy especial, muy particular, frente a la luz. En este caso, si usted, por ejemplo, poncha, ilumina, alumbra a un color de tipo gelatina, va a haber una reacción. Probablemente se dispersen los hace luminosos o tal vez las mismas micelas, esos, como el que acá dice de las partículas. ¿Entienden? ¿Qué tiene que ver? El citoplasma reacciona como un coloide. Cuando se le alumbra, se le ilumina, ¿ven? Se proyecta, hace luminosos. Dispersión de partículas. Reacciona como un coloide. ¿Por qué será? Porque es un coloide confirmado. ¿Entienden? Ya hemos hecho este cuadrito. Y enseguida, miren, estas partecitas. Yo quería, yo le puse esto de acá también para que distingan, ¿ven? Vamos a hablar del sistema de endomembranas y así. Pero, perrito, un vegetal también. Vamos con las dos. Ya tenemos imágenes. Uno, ¿qué cosa fue? Coloide. Estamos hablando del citoplasma. Coloide. ¿Ya? Acabamos de ver. Y el citoesqueleto. ¿Cómo es eso que tiene esqueleto? Atención. Le dije que las proteínas se agregan, se juntan. ¿Y forman qué cosa? Tubos finitos, finitos. Dice usted, microtúbulos. O hilos. Digo, filamentos. Dice usted, microfilamentos. Es que están hechas de proteínas. ¿Pero qué es lo más importante? Cuando hablamos de microtúbulos, la proteína tubulina, ¿qué cosa forman? Esto, de acá paso examen. El uso acromático. El uso acromático. Esto. Amigos. Y de paso, vamos a repasar cómo es un centrosoma y cómo es que dirige la división celular. ¿Ya? Aquí está, ve. Este es el centrosoma. Está formado por estos dos centriolos. Entonces, cuando usted dice centriolos, el centrosoma está hablando de lo mismo. El centrosoma está formado por un par de cilindros. Estos cilindros, ¿cómo se llaman? Centriolos. ¿Y de qué están hechos? De microtúbulos. Se asocian de tres en tres. Diga usted, tripletes. Alguien me va a decir, ¿cuántos tripletes hay en cada centriolo? ¿Cuántos tripletes, Ana? No es que nada. Más de ocho, señor. Menos de diez. Nueve. Nueve, señor. Nueve tripletes. ¿Qué te pasa? Pues todo le tengo que ayudar yo. Pero ya que se casen, no cuenten conmigo. Por favor, una ayudita, ¿no? Ha subido mi tarifa, si quiere, pero. ¿Me cobran más, señor? Por favor. ¿Qué sería? No haría que se casen. Pero fue una ayudita. Pero qué te pasa. Un empujoncito. Esto, chicos. Nueve tripletes. ¿De qué están hechos esos tripletes de microtúbulos? De tres en tres. Aquí está. Ven, acá ven. Se insinuó uno, dos y tres. Nueve tripletes. ¿Qué cosas son estos tubitos? Son tubitos, ve. Como son finitos, es microtúbulo. Entonces, amigos, acaba un centriolo, otro centriolo. Así, es en ángulo recto. El puntero está rodeando a un par de centriolos. Obvio, ese par se llama centrosoma. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo más importante? Este esquema. La formación del uso acromático. Este es el uso acromático, ve. El uso. En el medio están los centros, digo, los cromosomas. Un anticipo. Cuando hablamos de mitosis, recuerden que una célula se divide en dos. Dos. Una en dos. En la mitosis, esa que se divide le llamemos célula madre. Y esas dos son células hijas. Las hijas son iguales que la mamá. En la mitosis. Las hijas son idénticas a la mamá. Piense el pensador. Si la madre tiene diez ribosomas, ¿cómo hace para que las hijas también tengan diez y diez? Piense. Algunos están recordando. Antes que se divida esa célula madre, en plena interfase, ¿qué hace? Duplica su material. ¿Se acuerdan? O sea, si tiene diez, anda que se divide, tiene que duplicar. Tendrá que partir con veinte. Cosa que al final, diez para ti hijita, diez para ti. ¿Entendió? Se duplica. También, este centrosoma se duplica. Vean el puntero, amigos, miren. Acá hay un par de centrólogos. En el otro polo, donde está el puntero, también un par. ¿De dónde salió eso, profesor? Se duplica, pues, señor. Se duplica. Y en la profase, ¿me entienden? Un par de centrólogos a un polo, al otro polo, otro par. ¿No ves que se han duplicado? ¿Y qué pasa con estos tubitos? Miren acá, vean el puntero. Se proyecta, ¿ves? Este es un microturo, ¿ves? Se proyecta. Vamos, se proyecta. Se alarga, se alarga. Acá también. El uso acromático. El anticipo. El uso es así, ven. Las fibras. Se estiran. Jalan material. Ven para acá, chichera. Ven, se estiran. Jalan las mitoconias, jalan los ribosomas del otro lado también. ¿Entendió? Por eso decimos que el centrosoma dirige la división celular. Los centrólogos dirigen la división celular. El uso acromático dirige la división. Está hablando de lo mismo. ¿De dónde viene el centrólogo del centrosoma? Y estos microtúbulos, de estos centrólogos. Chicos, esa es la importancia de los microtúbulos, parte del citoesqueleto. Enseguida que hablemos del centrosoma, mencionaremos nomás. ¿Qué hace el centrosoma? División celular. Ajá. Perdón. Donde está el punterito, donde está el puntero, o sino acá, grande. Los vegetales no tienen centrosoma. Equivalente al centrosoma que es el casquete polar. Casquete. Es un casco. ¿Sabes lo que es un casco? Un casquete. En un polo, en otro polo. Casquete polar. Y esos casquetes de qué han hecho? De microtúbulos. ¿Entienden ahora? Igualito, ¿no? Se proyectan, hacen el uso acromático. Por eso dijimos que en vegetales no hay centrosoma. Casquete polar. ¿Ven? ¿Qué cosa también forman los microtúbulos? Esto. Los cilios y los flagelos. ¿Ven? Esta colita, digo flagelos, estos cilios. ¿Ya? Si usted corta este flagelo, ¿qué vería? Un flagelo cortado, pero no. ¿Ya? Pero adentro, ¿qué ves? Microtúbulos. Se mueven, son proteínas, se contraen. Microfilamentos. Mínimo, chicos, actina y miocina. Mínimo, eso. Reconto importante en músculos. Dijimos un día, proteínas contractiles formadas por microfilamentos. Les he dicho, ¿no? Lo de silencio es la carnecita, hasta donde puedes. Ya lo llevas al microscopio. Ves ya filamentos gruesitos y delgados, actina y miocina. El citoesqueleto. Proteínas, ¿ah? Ahora, hay filamentos intermedios, también proteínas. Conocen la queratina, la bimentina, la desmina, mina, y na, y na, menos la vecina. ¿Qué hacen, ah? Unen microfilamentos a la membrana celular. Pero mínimo, chicos, los microtúbulos. Esto mínimo, sé lo que les digo. Uso acromático. ¿Ya? ¿Y qué hacen los microtúbulos? También forman cilios y flagelos, por favor. Listo. Ahora, vamos con el sistema de endomembranas. Ya sabemos cómo está hecho el citoplasma, ¿no? Su matriz, ¿ya? Su coloide, su citoesqueleto. Listo. Ahora, sigamos. Un estudio ordenado. Noten que hasta aquí no nos metemos todavía con las mitoconias, con los cloropatos. Tenemos que seguir un estudio ordenado. ¿Ya? Acá dice sistema de endomembranas. Son membranas que al interior, ya dijimos, forman parte de algunas estructuras. Bien. Se sabe que este sistema formado por membranas, repito, se origina, cabe en el nucleolo. Digo, por ejemplo, en el núcleo. En el núcleo. Esta pelotita es el nucleolo. En el núcleo. El núcleo, chicos, tiene su membrana. Doble. Acá se ve, doble. Eso hay que tomar en cuenta. Y tiene huequitos. Tiene poros. De esta membrana se desprenden una serie de redes. El famoso retículo. El retículo viene de red. Hoy día hablamos de la retetestis. La red de testículo. La famosa red de Haller. Rete. Son redes. Dígame si no parecen redes. Tubitos. Este es un dibujito. No es, digamos, una foto. Pero más o menos. Redes. ¿Ven? Así. Redes. 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 ¿Ya? Entonces, del núcleo. De la membrana nuclear, que es doble. Se desprenden estas redes. Este retículo. ¿Ven? Como redes. Son tubitos. Tipo cisternas. ¿Ya? Entonces, dijimos. O le digo de frente. Mire. Si la. Esta membrana nuclear tiene doble hoja. En la hoja externa hay ribosomas. Más adelante veremos otro dibujito. Eso quedará claro. Ribosomas. O sea, quiero que entiendan que en la célula no hay un solo ribosoma. Hay un montón. Bastante. Depende de la célula también, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay célula que están en el sitio plano. Solito. Solito. Están ahí solito. O si no, en mancha. Una manchita de ribosomas. Digo, este polisomas. Pero también hay en la cara, en la hoja externa del núcleo. ¿No? De la membrana nuclear. Si se desprende este retículo. Hay dos tipos. El que está más cerca al núcleo tiene también ribosomas. Por eso se ve como granitos. Ve acá, dice, ven. Así ven. Miren acá. ¿Qué son estos granitos? Son ribosomas. Ribosomas. Por eso hace rato preguntamos, ¿qué tiene rugoso que no tenga el liso? Ribosomas. Van a decir, rugoso, dice acá, o también se dice granular. Granuloso. ¿Qué son esos granitos? Por eso digo, los ribosomas. Este es inteligente. ¿Qué se sintetiza? Proteínas. Conforme se aleja, ese retículo ya no tiene ribosomas. Por eso ya no se ve granitos. Se ve lisito, lisito. Por eso se llama liso, pues, señor. ¿Entienden? Y este retículo origina a quién? Al aparato de Golgi. Al complejo de Golgi. A ver, creo que el dibujito que habíamos, más o menos, no sé si la podemos ver. Miren acá, ve. Este es el puntero, la membrana nuclear. ¿Qué se aleja? Este retículo, ve. El que está más cerca que es, rugosito. Luego se aleja, es liso. Liso. Pero, ¿qué dice acá, amiguitos? Aparato de Golgi, ve. Entonces, quiero que entiendan que este retículo. Si no partamos así, ¿eh? Ahí está. Se me escurre lo siguiente, miren. La carioteca, la membrana nuclear, que es hoja doble, origina a quién? Al retículo. Ya saben que hay rugoso y que hay liso. Y este retículo, ¿a quién? Origina al Golgi. Ve. Estos saquitos aplanados. Dicteosomas. Y forman el aparato de Golgi. Este Golgi, a su vez, origina estas pelotitas. ¿Qué son estas pelotitas? Esos son los lisosomas. El Golgi origina los lisosomas. ¿Ven? Eso le puede servir. Entonces, es un sistema, ¿verdad? Es un sistema. Si el rugoso produce proteínas, el liso produce L de lípidos, ¿ya? Lípidos. ¿Qué hace el Golgi? El Golgi agarra esas proteínas, agarra esos lípidos. Ya han visto la pregunta. Dice, empaqueta. ¿Qué hace? Le agrega azúquita. Glucosilación. O sea, o sea, si la proteína que se produce en este rugoso llega a este Golgi, el Golgi glucosila. En otras palabras, lo convierten en glucoproteína. Eso. Era proteína, le agregaste el gluco, glucoproteína. Y del liso, ¿qué se produce? Lípidos. ¿En qué se convierte en el Golgi? En glucolípido. ¿Qué le agregó? El luco. Eso se llama glucosilación. Eso lo distribuye. Por eso diremos enseguida que el Golgi secreta, secreción celular. ¿Listó? Bueno, aquí está, a ver. Rugos, granuloso, ribosoma. ¿Qué se sintetiza? Proteína, bueno. Liso, lípidos. Sobre todo el tipo de esteroides. Por ejemplo, estas semanas que estamos hablando de sexualidad humana en anatomía, los ovarios producen estrógenos y progesterona, los testículos, la testosterona. Son hormonas. Esteroidías. ¿Se acuerdan que derivan del buen colesterol? Son esteroides. Entonces, hoy día queda claro que las células de Leydig que están en el testículo producen testosterona. Y usted dice, ¿en qué parte de Leydig? ¿Será en el núcleo? ¿En el río? ¿Dónde? ¿Saben en dónde? En el retículo liso. En el liso. Ahí se produce la testosterona, los esteroides. ¿Qué dice acá, chicos? También detoxificación, o sea, desintoxicación. ¿Cómo entienden esto? Nuestras células son parecidas, igualitas, tienen todas las partes. Ah, pero una cosa es el hígado, otra cosa es el corazón, hueso, neurona. Entonces, van a diferenciar en su función y eso incluso puede provocar una modificación, incluso en su forma, ¿no? Bueno, ya saben para qué tiene esa forma también alargada y la estrellita de las neuronas para hacer sinapsis y conducir en el pulso nervioso. O sea, o sea, tiene una razón de ser esa modificación, pero tiene todas sus partes. Entonces, si usted examina una célula del hígado, del hígado, tiene más desalubado, ¿qué parte? El liso, esta parte, el retículo liso. ¿Por qué? Recuerden que el hígado nos desintoxica. ¿Ven? Los venenos que comemos y que producimos, el hígado se encarga. Desintoxicación. ¿Qué parte de la célula desintoxica? El liso. Acá dice el liso. Eso acuérdense, por favor. El Golgi. Este es el Golgi. El retículo original es el Golgi. Y este Golgi está pelotita, que son los lisosomas. ¿Ya? Digan Golgi soma, o simplemente aparato o complejo de Golgi o Golgi, en honor a don Camilo Golgi, señor. Listo. ¿Qué función dice? La FF significa función, ¿ya? Secreción celular. Lo que se produce en el rugoso, en el liso, ¿qué hace el Golgi? Lo secreta. ¿Qué dije? Empaqueta. Acá dice, ahí está, glucosilación. ¿Cómo es que en paqueta almacena y distribuye secreción? Ya le dije, si es proteína, glucosila. Le agrega glucidos y tiene glucoproteína, glucolípido, así. También le dije, originan las pelotas. ¿Qué pelotitas? Lizosomas. Aquí está, ven. Esta es el lisosoma, amigos. Ahí está. ¿Ven? El Golgi origina los lisosomas. ¿Ya? Acá dice primario, luego secundario. ¿Habrá universitario? No. Vamos a explicar eso de vesículas suicidas. Aunque usted no lo crea, las células se suicidan, señor. Aunque usted no lo crea. ¿Entiende? Para eso, recordemos. Imagínense, este lisosoma, no sé si aquí la tengo. Aquí está. Más o menos, mire usted acá. Ahí está el Golgi. Miren acá, este es el lisito también, ¿no? El Golgi. ¿Qué origina, amigos? Estos lisosomas son primarios. ¿Y dónde viene secundario? Ah. A ver. Acá dicen, miren, endocitosis. ¿Están viendo acá? Endocitosis. Lo que vimos hace rato. Depende, ¿no? Si es sólido o líquido. ¿Se acuerdan? Fagocitosis o penocitosis. ¿Qué dijimos hace rato? ¿Se va a formar qué cosa? Acá dice, ¿ves? Una vesícula autofagia. Vesícula, ¿ves? El fagosoma. Aquí está. Si el lisosoma supiera la crea. Pásame ese alimento, señor. Pásame ese alimento, ¿ves? Aquí tienen acá. Vean acá. Acá también al revés. Sale. Sale, ¿ves? Exocitosis. De entrada, endo. Perdón. De entrada, perdón. De entrada, endo. De salida, exo. Entonces, cuando come. Aquí está, ¿ves? Endocitosis. Acá está equivocándome. Acá. Endo, dentro. Dentro. Este es el fagosoma. ¿Qué hace el lisosoma? Recuerden, lo que se origina es primario. Entonces diría, pásame el alimento, señor. Acá. Ya se la comió, chicos. Vengan acá, se la comió. Ya será lisosoma secundario. Ahí está, ¿ves? Este de acá. El gole original, lisosoma. ¿Qué hace? Aquí está el alimento, fagosoma. Este es el versículo alimenticia. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Ven para acá, chuchera. Se la come. Entonces, ya no es primario y pasa a ser secundario. Ahora, eso siempre y cuando usted come. Si no come, la célula se come a sí misma. Recuerden que la célula se resiste a morir. Está, digamos, casi digo condenada. Si usted quiere. Está destinado, programado a cumplir su ciclo, genéticamente hablando. Usted, a la primera, no se muere. Tenemos mecanismos de supervivencia. La vez pasada incluso dijimos, ¿no? Que la célula desacarta la ley. Es ley natural. Se va en contra de la ley, ¿no? En el transporte activo, ¿sí o no? La ley dice de mayor a menor concentración. Pero la célula en su afán de no reventar, de sobrevivir, ¿qué hace? Desobedece la ley. Se va en contra de la ley. De menor a mayor. ¿Cuál es su objetivo? Manténese con vida. A la primera, usted que se enferma, no se va a morir. ¿Sí o no? Piensen así cuando tienen problemas. Cuando tenemos problemas. La ley célula lucha, señor. Pero a veces se suicida. ¿Cómo es eso? ¿Por qué se suicida? ¿Habrá tenido una decepción en esta célula? ¿Ven? ¿Por qué se suicida, señor? ¿Porque perdió Perú? ¿Le dañaron la nariz a la padula? ¿Qué pasó? ¿Decepción? ¿No? ¿Qué sería, chico? Una célula decepcionada. Entusiasmada ella, ¿no? Se cita con su parejita. Y le encuentra a la otra célula en otro tejido. Oiga, qué decepción. Qué desilusión. O sea, ¿no? ¿Qué sería, no? ¿Qué diría la célula? Todas las células son iguales. O sea, ¿no? Célula infiel, traicionera, ¿no? ¿Cómo reaccionan los infieles? Ustedes saben, mienten, dicen, niegan, ¿no? La negación. No, no era yo. Eras tú. Te estoy bien en otro tejido, alegre. Con tus mitocondrias a rojo vivo, produciendo energía, ¿para qué será? ¿Cómo reaccionan? Con tus hipoesqueletos, con tus flagelos, tus cillos erectos. No te hagas. Eras tú. No, no era yo. Estoy tomando fotos. No, ese es un montaje. Claro que es un montaje. Estabas montando. Oye, niegan. No, no es por eso, chicos. ¿Cómo se suicida? Repaso, repasito. Ahora sí. Este esquemita ocurre siempre y cuando usted come, punto. ¿Qué pasa si usted no come? La célula se come a sí misma. A eso se llama autofagia. Acá dice autofagia. Por ejemplo, acá tienes una mitocondria. Si usted no come esta célula, este lisosoma, se come acá a una rica mitocondria. Oye, no sé si será rica, pero no estás comiendo, ¿sí o no? No estás comiendo. Entonces, se termina comiendo a sí misma. Por ejemplo, a su mitocondria. Mire usted acá, se la come. Mire, se la come. Ven, aquí está. Autofagia, autofagia. Ven. Si comes, ya sabes. Secundario, tranquilo. Si no come, se come a sí misma. Chicos, es que estas pelotitas, estos lisosomas tienen enzimas digestivas. Enzimas líticas. Proteolíticas, hidrolíticas. Líticas, líticas, líticas. O sea, destruyen. ¿Qué sería de la vida? Si estos lisosomas, chicos, se revientan. Se revientan. Eso pasa, pues. Rompen, se revientan. Y aquí indigieren. A la misma célula. La destruyen. La célula se ha muerto, se ha suicidado, decimos. Chicos, estos suelen hacer algunas células que cumplen su ciclo. Se autodestruyen, se mueren. Usted no tenga pena, van a ser reemplazadas. Ya cumplieron su ciclo. Igual que nosotros. Un día nos vamos a morir. Usted no tenga pena. Tranquilo. Otros nos van a reemplazar. Otros nos van a reemplazar. Tranquilo. No tenga pena, oiga. A mí me gusta cuando hablan, chicos. Despiertan el comentario y se fija mejor nuestra información. Esa es la pretensión también. Porque si no, la pasamos ahí. Por eso a veces me detengo en estos detalles. Y le cuento ridiculeces a veces que a la hora puede servir. Que se suicida, sí o no. Pero que les valga eso. Porque si no, hace rato. Chicos, se llaman decir que los suicidas. Punto. Y pasamos a otro tema. Y te olvidaste, señor. Pero estos detalles. Esta ocurrencia improvisada de chistes tontos, si usted quiere. Luego con una intención que te quiere. Si en un comentario y por ahí te acuerdas. Hasta el chiste tonto, la ocurrencia tonta. Puede hacer que te acuerdes, sí o no. De eso se trata, amigo. De fijar la información. Repito, si la pasamos nomás. Nos olvidamos. Ah, el profe dijo que los suicidas. Pero con esto trasciende algo. A eso me refiero, amigos. De eso se trata. Y también cuando hablamos de la vida. Qué fácil es hablar, ¿no? De la vida y de la muerte. Va a haber una edad, chicos, en la cual usted no va a tener pena si va a morir. Ahora, apuesto a los chibolos, como ustedes están pensando, ¿no? Que la muerte tal vez le tienen miedo, tal vez. Hagan que su vida sea trascendente. Con la edad, chicos, uno recapitula, hace una recapitulación breve de su vida, de su biografía. Dice, algo hemos hecho. Y no se le tiene miedo a la muerte. Van a conocer a abuelos y dicen, esperan la muerte en paz. Señoría, recógeme. Sienten que han cumplido un ciclo. Por eso, hagan que su vida sea trascendente. Que no sea vacía. ¿Qué decían entre los abuelos? ¿Cómo hace trascendente? ¿Se acuerdan? Tener un hijo. Sembrar un árbol. Escribir un libro. ¿Sí o no? Trasciende. ¿Cuándo muere Aristóteles, Platón y Platón? Nunca van a morir. Jamás en la vida. Su legado. No mueres. ¿Ven? ¿Cómo habrá muerto Sócrates, Platón? ¿Qué dijo, no? Mis discípulos, ¿no? Mis enseñanzas. Ahí quedará. Hasta aquí hice mi parte. Ustedes también. Por eso están sacándose las miércoles. Van a trascender con su vocación. Alguna vez devuelvan a la vida lo que la vida les ofrece. Enfermeras, doctores. Alguna vez atiendan gratis. Hagan proyección social. Cuando están en la universidad, con mis patas hacemos eso. Las facultades suelen hacer eso. Navidad, oiga, ¿no? Ya, hacemos si quieres una chocolata. Vamos a un asentamiento humano, ¿no? Estamos misos, pero hay gente que está peor que nosotros. Hacen su chanchita. Y te sientes bien. Pasa tu noche buena, tu Navidad. Te sientes bien, chicos. Encuentras paz. ¿Ven? Tu chocolatito, tú también con tu familia. ¿Qué dices? Alguien más se ha compartido, ¿no? No a todos, pero algo dices. Te sientes en paz. Hagan eso, amigos. Y la vida. Seas creyente o no. ¿Qué digo yo? Yo sé que existe, punto. Es decir, no me pregunte dónde está. Busque. El que busca, encuentre. Todos rendimos cuenta, chicos, alguna vez en la vida. Es como si fuese una corte precelestial. Toca la puerta del cielo. Alucine usted la escena, ¿no? Te moriste. Toca la puerta del cielo. Te dirán, a ver, ¿qué has hecho? ¿Cómo te llamas? Listo, a ver. ¿Qué hiciste en la vida? A ver, a ti, a ti. Ah, a ti te dimos la oportunidad para que te prepares. No lo hiciste. A otros quitamos esa oportunidad. Responde, no lo hiciste. ¿Así quieres entrar al cielo? Ah, te graduaste. Te hiciste profesional. ¿Qué hiciste? ¿Algo por tu prójimo? ¿Qué hiciste? Te dimos la oportunidad de ser alcalde. De ser un gobernante. De ser presidente. Que en miércoles has hecho hoy corrupto de miércoles. Y toca la puerta del cielo. Todos rendimos cuenta, chicos. Se acordarán. Todos, todos. Crean o no. La vida enseña. Está escrito eso. Está escrito. Está escrito. Con la edad uno reflexiona. Y hay gente que se siente vacía. Le teme a la muerte. Se siente vacía. Siente que en su vida no han hecho nada. Van a conocer gente que atesora riquezas. Uno dice, ¿qué tanta plata estos corruptos? Algunos dicen, ¿acaso la disfruta siquiera? Bueno, ¿no? Estarán haciendo, ¿no? En cambio uno, con tu sudor, con tu esfuerzo. El día que compres tu primera televisión, tu lato que tanto quieres, tú mismo te vas a comprar. Te vas a acostar, lo disfrutas, lo cuidas, porque te ha acostado. Diferente a que lo robes. Valoras. Tu carrera, lo valoras. Te ha acostado, te sacaste la miércoles. Y lo cuidas, trasciendes. Sean así, chicos. Les invito a pensar de otra manera. Que su vida trascienda. ¿Entienden? Hay gente, van a conocer con la edad, gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Se sienten solos. Yo no digo que sean mediocres, también. Tendrán con su esfuerzo. Hasta lo material que anhelan. Supongamos que usted tiene plata. ¿Cuántos se le van a acercar, no? ¿Cuántos se les van a acercar a usted? ¿Y cómo saber quién los quiere de verdad? ¿Quién los quiere de verdad? Es como las chicas que me están viendo. Chicas bonitas, bellas, hermosas. Dice, la suerte de la fe a la bonita la desea. ¿Cuántas de las chicas presentes, cuando son asediadas por los varones en su momento, tendrán eso, chicas? ¿Se acordarán? ¿Y cómo saber si un varón se les acerca a ustedes porque las valora como persona o simplemente por su físico? Dicen, mi amiga es feita. Dicen, no. Por su belleza no se acercan, sino porque la valoran. La suerte de la bonita, la fe a la odisea. Maduren, amigos. Se llama madurez. Se llama madurez. Hagan algo en su vida. Trasciendan. Llegará el momento de que nos vayamos de este mundo y diremos, algo hicimos. Trascenderá. Pensen así. No tengan miedo a la muerte. Por eso, desde ahora, plasmen el talento que alguien les ha asignado. Usted tiene suerte. Alguien piensa en usted. Alguien los quiere todavía. No digo nada. Reflexionen siempre, chicos. Por eso, sáquense la miércoles. Jódanse. Tríguense ahora. Pero un día tendrán su recompensa. Ya les digo. Retribución. No siempre con esto. Cuando le dicen, doctor, doctora, gracias. No me duele. Enfermera, gracias. Enfermera, gracias. Ya no me duele. Pucha, ¿cómo te sientes? Vitamina del alma, digo yo. A los chicos de letra. Licenciada, licenciado. Sus servicios me han servido. Gracias. No sabe usted el gran problema que me permitió resolver. Usted es una persona bella. Por favor, ya. Mejor sigo. Entonces, chicos, ya saben qué casos se suicidan, ¿no? Y todos recordando que el isosoma digiere, ¿no? Digestión celular. La seguimos. El sistema de endomembranas. La carioteca. Chicos, ya sería un repaso. La carioteca es membrana doble. Cario es núcleo. Aquí está. Acá se ve también. Vean ustedes acá, ve. Doble hojita. La hoja externa, ¿qué cosa tiene? Ribosomas. Ya no digo nada. ¿Ya? Por último, repito. La carioteca, ¿quién origina? Al retículo. ¿El retículo, quién origina? Al goji. ¿El goji, quién origina? Al olisosomas. Es un sistema de endomembranas. Listo. Organelas. ¿De dónde viene eso? Ah, sabiendo que la célula es como un ser vivo, ¿no? Y usted dice, oye, ¿y sus órganos? De ahí viene organela, pues. Vamos a distinguir, amigos. Una cosa es con membrana y otra cosa es sin membrana. Ven con membrana y sin membrana. ¿Ya? Luego explico. Profesor, pero los organeles también son organelas. Ah, pero sin membrana. Ya. Mínimo esto, chicos. Mitocondrias. Y esto ya lo hemos repetido un montón de veces. Respiración celular. Las centrales energéticas generan energía. ATP. Quiero que manejen esta palabra, este término. Este de acá. Que también lo hicimos. Hemos hecho ADP. Adenosindifosfato. Si le agregas carbono, será carboxilación. Si le agregas oxígeno-oxilación, ¿verdad? Pero si le agregas fósforo, ¿qué será? Fosforilación. Ya veremos metabolismo. Hoy día, se quiere claro que la mitocondria tiene membrana. Una membrana externa. Esta, ve. Membrana externa. Y una interna, ve. Esto que parecen crestas, se llaman crestas. Acá adentro. Este rellenito. A ver. Acá se ve matriz. El rellenito, matriz. La membrana interna, crestas. Entonces, cuando decimos, en la matriz ocurre el ciclo de Krebs. Hoy día, deje claro que existe matriz. Y no va a tener en la calle como un semáforo que ni funciona. Entonces, la fosforilación oxidativa ocurre en la cresta. Pero entienden que hay una cresta, por favor. Estas membranas internas. ¿Ya? Entonces, a eso íbamos. Fosforilación. ¿A quién se fosforila? A la ADP. Chicos, el ADP abunda en la materia viva. Atenos, indifosfato. Queremos fósforo para fosforilar. Le agregas este fosforito. ¿Y en qué lo conviertes? En ATP. Consejo de pata. De aquí en adelante, cuando hablamos de fosforilación, entienda qué cosa es. Síntesis de ATP. Punto. Mitocondio. Se parecen a estos patas. Tienen membranas. Son organelas. La membrana interna no forma cresta, sino va a formar estos disquitos. No sé si ven acá, ven. Tilacoide. Ven, estas membranas internas. Esa sería como su cresta. Se llama tilacoide. Y aquí hay un montón de clorofila. Aquí ocurre la fase luminosa. El relenito acá que dice estroma. Yo quisiera mínimo, chicos, que quede claro en usted. Tilacoide y estroma. El equivalente a la cresta de mitocondias es el tilacoide. Membranita. Fase luminosa. El equivalente a la matriz, su relenito, estroma. ¿Por qué? Porque en el estroma ocurre la fase oscura. Deje claro que hay tilacoide y estroma. Si no, no van a entender fotosíntese. No les complico. Recuerden que mitocondias y cloroplato, ¿qué cosas tienen? Miren acá. Ribosomas. También tienen ribosomas. Tienen su ADN y ARN. Esto ya lo dijimos, amigos. Citosomas. Contienen enzimas. Son vesículas. Tienen membranas. Son organelas. Ya hablamos de lisosomas. Les hablan de peroxisomas. Les hablan de geoxisomas. O sea, tienen membrana y el entero hay enzimas. Bacuola. Baco. ¿Qué es bacu? Los chicos de dieta saben bacu. Baco es vacío. Pero no está vacío, señor. Más bien sirven de almacén. Donde hay mayor presencia de bacuola es más significativo en vegetales. Lo dijimos también. Célula animal también tenemos, por si acaso. Pero es más prominente de almacén en vegetales. Órganoides. Son organelas pero sin membrana. Repasito. Los ribosomas, ese par de pelotitas, no tiene membrana. ¿Qué sintetiza? Proteínas. Diga usted proteogénesis. Ya saben qué cosa es génesis. Este de acá. ¿Por qué les puse este esquemita, este gráfico? Porque si todos tenemos ribosomas, las bacterias también tienen ribosomas, ¿verdad? Ajá. Entonces. Y acabamos de ver, ahí está, que el cloroplasto, la mitocondria también tienen sus ribosomas. Pero como quien dice, no podemos comparar los ribosomas de la bacteria con la de nosotros, eucariotas. Como quien dice, está bien, todos producen proteínas. Pero de nosotros, como quien dice, un poquito más desarrollado. Como quien dice, un poquito más grande. Algo así. Te explico. Acá dice, ve, dos subunidades, ven. Esta S, ¿qué cosa es S, S, S? Acá, ahí está ese puesto. Es unidad de sedimentación. Hablemos de densidad. Acá dice, ve, 70 S. 70 S. Aquí, 80 S. Pareciera que de eucariotas es un poco más grande, ¿sí o no? Ven. Eucariata. Arriba, inglesa. Miren. Es como que más grande, pero no es tamaño, es densidad. Como quien dice, ve, de la bacteria, prokaryota. Es más chiquito, pero no es tamaño, es densidad. Es un poquito menos su densidad. De la eucariota es un poquito más. Dos pelotitas. Acá dice 50, 30. Cuando se integra, 70. De eucariotas, como nosotros. Ven. Esta pelotita se dice subunidad, subunidad. Acá otra subunidad. Una mayor, otra menor. Acá dice 60, 40. Lo integras, 80. No estás hablando de tamaño, es densidad. Es bérbero. Pero, en conclusión, todos tenemos ribosomas, pero la bacteria, 70S. Eucariotas, 80S. ¿Han visto la práctica? Una fue de examen. Por eso les pongo este par de pelotas. Tenemos que acabar ya. Estoy regresando. Centrosoma. Ya no digo nada, amigos. Les hablé de centriolos. Forman el centrosoma. División celular. El uso cromático. Ya hemos hecho esto. Dos centros, lo diga usted, diplosoma. División celular. No chamuille. Centrosoma está dentro de órganoides. No tiene membrana. También hablamos de cilios y malagelos. ¿Para qué locomoción? Movimiento. Ya no digo nada, ven. Ya hemos hablado de esto. Solamente recuerden que no tiene membrana. Terminemos con el núcleo. Carion, núcleo, teca, membrana. La membrana nuclear. Ya se la saben. ¿Qué dice? Doble hoja. Es porosa. Tiene huequitos. Tiene huequitos. ¿Para qué sirven estos huequitos? Entre otras cosas. Esta pelotita se llama nucleolo. Nucleolo. Este nucleolo forma a los ribosomas. A esas dos subunidades, ¿no? Ven. 50 S, 30 S, ¿no? O si no, 40 y 60. Esas pelotitas que digo yo de ribosoma. Esos se forman en el nucleolo. Aquí, en este nucleolo. ¿Y por dónde sale, señor? Por estos huequitos, por estos poros. Tiene poros. ¿Ve? Poro, poro. Por eso dice acá. La membrana nuclear es porosa. La hoja externa, ribosomas. Ahí está, ¿ve? Aquí está. Acá la tienen. Así es la membrana nuclear, amigos. Su juguito, se dice carioplasma. Diga cariolímpia, lo mismo, su juguito. El nucleolo, esas pelotitas, ¿ve? ¿De qué te han hecho, señor? Es un corpúsculo, es una esfera. Una bolita. ADN, ARN y proteínas. Paso examen. Origina las dos subunidades de ribosoma. Ese par de pelotitas de ribosoma, se los dije. En el nucleolo. Pero, esta cromatina también debería aburrir, porque yo repito. Hemos dicho, nuestro ADN no está calato, señor. Está unido a histonas, que son proteínas. Es como un collar de perlas. Es un collar de pelas. ¿Ven? Entonces, las histonas, ¿qué cosas son? Las histonas son proteínas que se unen al ADN, que se forman a cromatina. Ese collar de pelas. Sería así. Vean acá esto, por favor. Este de acá. Este es el collar de pelas. O sea, o sea, el ADN. Aquí está el ADN. Con histona. Aquí está, ¿ves? Collar de pelas. Ahí está la cromatina. En la profase, ese collarcito se condensa. Se achica, se concentra. ¿Qué cosa formará? Cromosomas. Por eso, este cromosoma que señala el puntero, es cromatina condensada. ¿Ven? ADN más proteínas que forman este collar de pelas. ¿Ven? Acá se condensa en la profase, forma cromosoma. No olviden, amigos. Hoy se acabó. Damos la clave. Les dejo unos minutitos para que descansen un rato. ¿Qué descanso, no? Para que vayan a ñovan nomás. Nos vamos a la práctica, chicos. La hora, la hora. Porque tenemos que hablar de sexo, señor. Por favor. A ver, resolvamos toda la práctica. Y les dejo ir al baño. Primera pregunta. ¿Quién me dice la clave, por favor? Pero... Pero... Eso. Habrán leído. Me voy a demorar, ¿ya? ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué hay una herida? ¿Les ha pasado? Es en la va oxigenada. Sale espumita, ¿no? Una reacción química, señor. La catalasa peroxidasa reacciona. Va a reaccionar. ¿Ven? Sale por eso burbujitas, inclusive. ¿Ya? Dice peroxido de hidrógeno. Pero la va oxigenada. ¿Ya? Han leído, ¿no? Nos aplicarán en la herida oxigenada. Dijo la finalidad que si ingresara un agente patógeno, fuera destruido por la oxigenada. Es que la oxigenada es tóxica, pues. ¿Ya? Según su conocimiento de la célula eucariota que le enseña su profe Max. Señala la organela citoplasmática responsable de la peroxisoma. Listo. Los ribosomas. ¿Quién marcó la dos? ¿Dónde se originan los ribosomas? Acabo de decir. La C. Nucleólo. Nucleólo. Por eso, en mi querido San Marcos. Oiga, ¿qué ocurre? Por eso ponen la dénoma, usted sabe. Por eso que no hay la E. Pues no están haciendo ese estilo. Y tal vez van a copiar acá también. Porque todo copia. ¿Ya? No se estreña. No se estreña. Que en cualquier momento también se hasta la dénoma. Otra de San Marcos. Que no conteste. Esto está en nada. De los últimos exámenes, chicos. Los pétalos presentan distintos colores. ¿Dónde están esos colores? ¿No dije? ¿Cromoplasto? Claro. Pues cromo es color. ¿Qué es esto? Una mitocondria. ¿Qué hace? Respiración. No olviden, chicos. Esta cresta y este rellinito. ¿Cómo se llama? Matriz. M de matriz. La C. Esta C, ¿qué es? Cresta. No olviden. Si no, van a estar en la calle. B de burro. Cinco. Citoplasma. Citoplasma. ¿Pero dónde más va a estar? Obvio. Seis. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué número identifica la vacuola? ¿El tres, profesor? ¿El tres? No. Ahí está. A ver, no has entendido, pero te va a servir ahorita. ¿Cuál es la vacuola? La dos. ¿Qué número? El cinco. No, ya me hiciste quedar mal también. La dos. La dos, señor. Si le estoy diciendo. Así no es, ¿ah? Célula vegetal. ¿Qué es el más grandote, grandote? Vacuola. El otro día lo hemos dicho, amigos. Esta es la vacuola. El cinco es el núcleo. De aquí muy grandote también el núcleo. Muy grande ya. Más grande es la vacuola. Hemos dicho, amigos. Este de acá, ¿eh? Profesor, pero también el otro es grandecito. Ah, aguanta, Jiménez. Acá tiene pelotita. Y la pelotita que señala el lápizito. ¿Qué cosa es este acá que lo pinto acá? ¿El núcleo o lo opino? ¿Qué es? Por favor. A ver, tienen buena vista. ¿Qué creen que sea el cuatro? Yo lo distingo. No sé si usted. ¿Nadie? Con su crestita. Sería la mitocondria y la tres sería el cloroplasto. Bueno, avancemos. Siete. Mitocondrias. ¿Qué hace? ¿Cuál es la clave? La T. ATP, pues. Tu micro alza un poquito de volumen. Tú estás contestando bien, ¿ya? Se te escucha bajito. Un poquito nomás se eleva. O acércate al micro ya. Bueno, ocho. Preguntas a Marcos. Síntesis de lípidos a nivel intercelular. ¿Quién hace? El liso. El liso. El liso. El de lípidos. El momento browniano. Le hemos dicho, miren. ¿Quién se mueve? Las micelas. Las micelas. Esos solutos que dijimos. Diez. ¿Los lisosomas se forman en? Lo dijimos también. Colgisomas. Colgisomas. Correcto. Diga usted, colgisoma o aparato de Goli es lo mismo. Once. Digestión celular. Con eso nomás. La B. Sí. Lisosoma, perigestión celular. Autolisis, se suicida. Esto, chicos. Doce. ¿Cómo se llama ese rellenito? Digo, el espacio interno de mitocondrias. Matriz. Y de los cloroplatos o plastidias. Estroma. Chicos, esto tiene que tener claro. Sé lo que les digo, si no, no entienden metabolismo. Trece. Las proteínas que van a formar los ribosomas ingresan al núcleo a través de. ¿Por dónde? La D. Los poros, como hemos dicho, ¿no? Tiene poros, huequitos, el núcleo. Miren, son preguntas de examen, chicos. Catorce. Modifica, empaca, distribuye. ¿Quién hace secreción celular? Golgi. Golgi. ¿Cómo que modifica? Dije. La proteína lo convierte en glucoproteína. Eso se lo empaqueta. Acá dice, así preguntan, miren. Lo empaca, lo empaqueta, lo distribuye. Acá dice. Si es lípido, lo convierte, lo transforma en glucolípido. Eso, glucosilación. Golgi. Catorce, la E, ¿no? Ya. Quince. Otro examen. ¿Qué es el Golgi? Todo menos. La D. Acá dice, genes de lisosomas. Sí, el Golgi origina lisosomas. Dice acá, finaliza la glucosilación. Claro. Se sabe que esto se inicia en el retículo. Pero no se completa en el Golgi. Dice, gluco, gluco, glucolípido, glucoproteína. Origina el acrosoma de espermatozoides. Eso de acá. Este dato es muy importante. Aprovecho, atención. El Golgi origina a los lisosomas. Pero ese Golgi también origina esto, ven. A ver, alucine usted. Aquí está. Ahorita hablamos de este tema. Este es un espermatozoide. Alucine un espermatozoide. Acá el puntero, o digo, el lapicito está marcando, ¿qué cosa? Acrosoma. Chicos, este acrosoma también tiene enzimas, igual que el lisosomas. Enzimas que degradan, que digieren. Esto se llama acrosoma. Este acá. Este que está pintado. Acrosoma. Acrosoma. Y tiene enzimas para qué? Importante. Miren acá. Supongamos que este es el óvulo. Y van a ver montón de qué? Ahí está, ven. Un montón de espermatozoides. ¿Cómo le hacen huequito a este óvulo? Tiene enzimas. Las enzimas están en el acrosoma. Acrosoma. No olviden. Dieciséis. Contiene abundante retículo. Suelen que? Papaita. Pero dice el iso. El iso produce lípidos esteroides. Esteroides. La E. Dispersión. ¿Cómo se llama eso? Lo alumbramos. ¿Cómo se llama ese? Que dispersa las partículas. El fenómeno. Tindal. Tindal. El efecto Tindal. Dieciocho. A ver, lo hacemos todos, ya. Lo hacemos todos. Va a parecer una orquía. ¿Qué te pasa? ¿Será más denso? Ya, déjalo, 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 déjalo. Si no sabes, déjalo. Pero algo sí vas a saber. Esta es una modalidad de cómo se da examen también, chicos. Por eso hay que saber, por eso se entrina, revisa en examen. Ya. No la sabes, déjala. Su envoltura se denomina carioteca y está formada por doble membrana. Eso sí. ¿Está claro eso? La dos sí, obligado, ¿sí o no? Listo. Dos sí, obligado. La tres. ¿Está presente en prokaryotas? No. Ahí está. Ahí está tu guía. Pregunta. ¿La bacteria tiene núcleo? No. La tres es totalmente falso. Listo. No sabes más. Descarta. Descarta la A. Descarta la B. La C y la E. Porque tiene tres. Y la tres es recontra falsa. ¿Sí o no? Re contra falsa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave? La D. La D. Por descarte. Pucha, yo me olvidé. No sé, yo estaba distraído. Por eso, chicos, sepan dar examen. ¿Cómo se hace? Resuelvan preguntas. Hay chicos que juegan con la alternativa. Vale. Ahora sabes que la cariolimfa es más densa, ¿pues? ¿Ve? Ahora sabes que es esférica o tal vez soboide, ¿pues? Resolviéndose prendedero. Diecinueve. A ver, nuevamente. Esta primera selección, ¿eh? ¿El gollizoma está formado por numerosos ribosomas? No. ¿El golli? No, señor. El retículo, sí. Falso. La primera es E. J. de falso. ¿El retículo está formado por sacos aplanados llamados dictosomas? No. Dictosomas son los saquitos del golli. Falso. Otra E. de falso. ¿Cariotica presenta doble rodeo? Sí, señor. ¿Verdad? ¿Cuál es la clave? La C. Veinte. ¿Qué es esto? Miren, de primera selección, ¿por qué les hago eso de 80S, 70S? ¿Qué composición o clases? Hay que resolver problemas. Le estoy diciendo, ¿ya? Y a ver, ¿qué cosa es esto? 80S. ¿Sí o no? 60 y 40. ¿Qué es? 80, ¿sí o no? ¿De quién es? Eucariota. Por lo tanto, verdadero o falso, dice. ¿Es un ribosoma prokaryota? No. ¿Sí o no? No es de bacteria. De bacteria es 70. Punto. ¿Eucariótico? Sí. ¿Se origina en el euclódeo? Sí, señor. Claro. Bueno. Clave, la C. Amigos, tómense máximo cinco minutos. Máximo. Vayan rapidito a Ñoba, que tenemos que hablar del pene. Toquen nomás. Gracias. 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 Gracias.